Por ahí de 1974, 1975, yo no tenía dinero. Que me invitan a ser modelo en una revista erótica. Defíneme foto erótica. Sí les podía haber caído la tira. ¿Como de qué edad, Manolo? Debo haber tenido 16 años. ¿Caías menor de edad? Mis padres que no querían tener un artista en la familia, de repente le sale con que ahora voy a ser bailarín de ballet. A tu jefe era de verdad el patatus. Y me dice, eso es para maricones. No te atreves a decirme esto, soy tu hijo, me conoces desde que nací. Que puedas dudar de mi sexualidad, de mis cuates. O sea, ¿pensaste que a lo mejor eras gay? ¿Qué has sufrido? Yo iba a todo dar. Se me ocurrió quitarme el pelo públicamente y se acabó el encanto. Perdí muchos trabajos. No, yo he tenido baches y baches. Y has tenido que buscarlo. Y córrele a corretear la chuleta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche siempre fue el más aplicado en la línea del coro. Un corazón valiente lo ayudó a enfrentarse a todos, incluso a su propia familia con tal de cumplir sus sueños. Su talento y excelente condición física le ha permitido brincar de las tablas del teatro a la televisión y hasta las plataformas donde ha exhibido sus atributos solo para mujeres. Para su fortuna, tiene a su lado a una esposa comprensiva que nunca le ha dicho divorciémonos mi amor. Como papá es de pocas, pocas pulgas, pero solo para enseñarle a sus retoños la disciplina que se requiere para triunfar en la vida. Sobre el escenario, ha sido un gato, un soñador y hasta una bella dama, pero siempre con el mismo respeto y dedicación para cada personaje. Hoy luce una piel de otoño que ya quisiéramos varios veinteañeros para decir, mírame a una que otra jovencita. Manuel Landeta, buenas noches. Bienvenido al Minuto de Cambio Mi Destino. Qué paro, qué presentación. Recorriste prácticamente toda mi vida artística. Muchísimo gusto de estar aquí contigo. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Guardados? ¿Prevaleciendo la salud? Oye, querido Landeta, vamos por partes. ¿Dónde naces? Nazco en la Ciudad de México, en el seno de una familia poco común, porque mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer relativamente joven, a la cual le llevaba un poco más de veinte años, y tuvo un bacha ahí entre el primer matrimonio y el segundo muy largo. mis medios hermanos podrían ser mis padres. Viví en el seno de una familia muy cariñosa, muy cuidadosa, pero con una diferencia generacional importantísima entre mi padre y yo, que te digo, podía haber sido mi abuelo. ¿A qué edad tu papá te tuvo? 50 años, más o menos. Oye, pero aparte, tú no te hagas Manuel Landeta, tu verdadero nombre es José Manuel Goenaga Hassan. Sí. O sea, ¿y de dónde sacas Manuel Landeta? El Landeta era el segundo apellido de mi padre. Ajá. Y bueno, José Manuel era como de telenovela, entonces yo no sabía. Yo siempre viví y compartí con una tía que tenía una verruga aquí en la nariz, y yo la veía como bruja. Ajá. Y siempre estaba los domingos en casa del abuelo, del padre de mi padre, y resultó que fue la... Al paso del tiempo me entero que fue la primera mujer directora de cine, que era Matilde Landeta. Ok. Y entonces mi tía Matilde me dijo, a ver, quítate de broncas, quítate José, déjate Manuel, quítate el Goenaga Hassan, y ponte Landeta, que es apellido que te corresponde también, porque es el segundo de tu padre, y quédate como Manuel Landeta. Y entonces ella me bautizó con ese nombre artístico y con ese nombre me conoce un poco de gente. Oye, Manuel, a ver, pero tú, hermano carnal, tienes una hermana nada más, ¿correcto? Una hermana 10 meses más chica que yo. Ahorita tenemos la misma edad. O sea, ¿qué? Sí, sí, le daba. ¿Es que no respetaban o qué? No, le daba dulce. Es la cuarentena, Landeta. No, pues, eso que... Mi jefa que se dejaba, ¿no? Pues, andaba querendona. Como aquel chiste de... Es que a mi jefa la pusimos en un altar. ¿Qué? Porque es una virgen. No, para que mi jefe no la alcance. Bueno, más o menos. Más o menos. Pero sí le rezaba bien mi jefe. Oye, querido Manuel, y veo en tu biografía que tu familia tenía un rancho. Sí, mi padre... Mi padre nació en Francia y llegó aquí a México a principios del siglo XX. Creció en el pueblo de Miscuac, que en aquel entonces, pues, era muy distante de una colonia o de otra. No eran como tales. Era el pueblo de Miscuac, el pueblo de San Ángel, el de Tlalpan, el de Cuyoacán. El de Tacuba. Y llegaron y se quedaron ahí en Miscuac. Mi abuelo venía representando algunas marcas de vinos. Y al paso de los años, mi abuelo le dice a mi padre, porque tuvo tres hijos, el mayor, uno de ellos murió y quedaban dos, mi padre y mi tío Lorenzo. Y les ofrece quedarse con la representación de vinos. Y ninguno de los dos quiso. Y mi papá dijo, no, yo me voy a dedicar al negocio de la leche. Y pues sí, soy el hijo del lechero. Pero llega un momento en la vida de mi padre. Mi padre era muy crédulo y era una persona muy bondadosa. Y la gente abusaba mucho de él. Entonces, como tenía dinero, todo el mundo le pedía la firma de aval y todo el mundo le quedaba de ver hasta que llegó alguien que le dio la puntilla y lo dejó en la calle. Entonces, de... ¿De quién fue, sabes? Sí, pero ya murió. Ya murió. Entonces, era un agente X, ¿no? Este... Entonces, yo dije, nunca, jamás en la vida le voy a firmar de aval ni a mis hijos. ¿Nunca le has firmado a nadie? A nadie, a nadie, a nadie. Puedo hacer muchas cosas, puedo regalarte dinero si lo tengo, pero firmarte de aval jamás te voy a firmar de aval. ¿Por qué? ¿Qué edad tenías tú cuando a tu papá lo dejaron en la calle? Debo haber tenido unos 14 años, 13 años. O sea, ¿te acuerdas perfectamente? Sí, me acuerdo perfectamente. Además, mi padre era un agente que no se doblegaba tampoco ante ninguna circunstancia. Él era productor de leche y en determinado momento, en aquel sexenio, viene una marca lechera que juntaba de todos los productores y era de un político y mi padre no se alineó. Y a mí me tocó ver, en repetidas ocasiones, ver las pipas llenas de leche, ver cómo las vaciaban en la coladera del drenaje. Y bueno, eso tampoco ayudó mucho. Mi padre, te digo, era un agente que siempre me dijo, la palabra de honor es lo que vale, no la firma. Y eso... Yo estoy de acuerdo y eso debería de ser un acuerdo de caballeros. Así es. Desafortunadamente, papelito habla, Manolo. Así es, así es, pero mi padre no lo entendía así. Mi padre creía en la amistad y al paso de los años se dio cuenta de que los amigos eran amigos solamente cuando había dinero. Oye, querido Landeta, tu papá buena onda, pero de repente cae en la desgracia de que alguien lo roba, lo estafa, le quita todo el dinero. Pero... ¿tú desde cuándo quieres ser actor y cómo se lo comunicas a tus papás? Mira, yo tuve la fortuna o el infortunio de saber que... Desde que tengo memoria, yo quería ser actor. Yo no tenía nexos con ningún actor. No sabía más que lo que veían en televisión o en el cine. Y alguna vez en el teatro. Que me sorprendió, me impactó de tal manera que yo siempre quise ser actor de teatro. ¿Con qué obra? ¿Qué obra recuerdas? Fue algún infantil, algo muy pequeño. Y bueno, ver las películas en blanco y negro con Sara García, Pardavé, Infante... El abuelo. Luis Aguilar, el abuelo. Para mí era un mundo maravilloso ver a gente que interpretaba personajes. Entonces, de niño escribía obras y las representaba en las escaleras de la casa cuando mis papás tenían invitados y se tenían que reventar al niño haciendo su obra de teatro. Y el niño, José Manuel, ahora viene con su obrita de teatro. No, no, no. José Manuel, ya vete a la cama, por favor. Ya sabrás. El caso es que la cosa se pone... Pasan los años y se empieza a poner serio. Empiezo a querer incursionar en el teatro y ellos eran totalmente reacios a esa situación. No. No, era un no rotundo. Y yo era menor de edad, no podía imponerme. Y sí, a lo mejor sí, pero eran los sesentas, ¿no? y entonces me acataba, pero me iba a escondidas con gente de actores que me daban clases, que me daban tips y de repente, por ahí de 1974, 75, yo no tenía dinero y no me acuerdo cómo fue que me invitan a ser modelo en una revista erótica y digo, pues, ¿cuánto pagan? ¿Erótica? Sí, 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 sí. ¿Cuánto pagan? Pues pagaban poco, pero pues algo era algo. Y entonces voy, hago mis desnudos ahí en la revista esta. ¿Qué edad tenías tú? Estaba chavo, estaba jovencito, sí les podía haber caído la tira. ¿Como de qué edad, Manolo? Debo haber tenido 16 años. O sea, ¿erás menor de edad? Sí, lo que pasa es que, pues, yo siempre me vi grande, ¿no? Entonces... ¿Tenías pelo? Sí, tenía pelo y además lo traía chino. Ajá. Me había hecho permanente. Claro. Entonces traía el pelo chino y todo lo de eso. Y ya hago eso. ¿Y te embueraste? Sí, sí, con una mujer espectacular, espectacular. Oye, a ver, defíneme foto erótica y diferencia a pornográfica. No, no se veía los genitales, pero nos veíamos ella y yo. No recuerdo si a ella se le veían los senos. En aquel entonces, yo me acuerdo que yo veía, bueno, un poquito antes, unos cuantos años antes, veía a Yolanda Liebana en la revista y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y bueno, esta mujer tenía con qué enseñarte una cara divina y bueno... La cara. Pasa, pasa. ¿Tampoco te acuerdas de la cara, Landeta? Díese honesto. No, me acuerdo muy bien de todo lo demás. ¿Y dónde salió esa revista? Se vendía en la calle. Claro, la editorial estaba en José María Rico y San Francisco. ¿Y tus papás lo habían? Ahí cobré. ¿Sabes qué? Que yo creo que sí, pero creo que les dio tal shock y tal pudor que nunca mencionaron el tema. Jamás lo mencionaron. Ni me agredieron, simplemente no se tocó el tema. Pero de ahí, el director de la sesión fotográfica me llama un día y me dice, te invito a hacer teatro. ¿Quieres? y yo dije, pero si de eso pido mi limosna y me dice, ve al teatro Xola tal día. Llego, entro y me quedo impresionado. A la primera persona que vi entrando fue a Susana Alexander. Y digo, ¡guau! No más, no más. Y volteo para otro lado Héctor Bonilla y para el otro lado Ophelia Guilmán y luego me presentan. ¿Es en serio? ¿Qué regalo, no? ¿Qué regalo para el que quería ser actor? Y yo concluyo, cuando tienes en la mente bien firme lo que quieres, llega a suceder de una u otra manera. Después, es responsabilidad tuya. Seguir es responsabilidad tuya. ¿Qué obra era, Manu? Electra. Electra lo interpretaba Susana y yo era la pareja de Ophelia Guilmán y ahorita te platico de qué manera. Yo era egisto y bueno, me presentan con José Solé. ¡Uf! El maestro José Solé. Bueno, imagínate, yo a José Solé no lo conocía ni lo reconocía. Los grandes directores del teatro de la historia de este país. Hombre, hombre, este, y bueno, yo estaba atónito, sumamente introvertido ante las personalidades que tenía enfrente de mí. Me ve José Solé y dice, no, no se va de comparsa, él va a ser egisto. Y yo dije, ay, yo voy a ser egisto. No, la sombra de egisto, la sombra de egisto. Y el último crédito era José Manuel Goenaga de este tamaño, así, pero era la sombra de egisto. Salía en el prólogo acompañando a Ofelia Guilmaine. A Doña Ofelia Guilmaine, o sea, pedazo de actriz. Mi madre artística. Ahorita te platico cómo fue la historia con ella. Y, este, entraba yo en penumbra, me hacía a un lado de clitemestra, agarraba una lanza y mataba a Agamemnon. Entonces, eso era todo lo que yo tenía que hacer. ¿Y cuántas representaciones te aventaste? No me acuerdo, pero, era, los teatros del Seguro Social siempre tuvieron la limitante de hacer 100 representaciones. No sé si hicimos, sí hicimos 100. Tengo la placa de Electra, pero no recuerdo si tengo dos. Fue un regalo para mi vida para comenzar con ellos. Y, bueno, el reto siempre fue, así sea el personaje más pequeño, lo tengo que hacer impecable. ¿Y te fueron a ver tus jefes? Sí, sí, al principio no sabían. Yo estrené y ellos no fueron porque no les dije. Querido Manuel, ¿y en qué parte de tu vida el baile llega? Porque estudiaste ballet, ¿es correcto? Correcto, en 1978. ¿En dónde? Estaba trabajando en, era coro en una opereta en el desaparecido teatro cine Chapultepec, en donde, bueno, ahí se me hizo otro regalo de vida, trabajar al lado de Giuseppe Di Stéfano, que era mi ídolo en el mundo de la ópera y también era ídolo de Pavarotti. Entonces, era así como otro regalo más que me dio la vida. Pero me entró la inquietud de aprender a bailar, ya los tendría 20 años y descubro, ese es un minuto en mi vida. Que cambió tu destino. Que cambió mi destino. Todo era por complementarme y cuando hago mi primera clase, me empiezo a sentir con una plenitud, empiezo a sentir que había sido una flor que le faltaba agua y me clavo, abandono la actuación, abandono el canto y me dedico de tiempo completo, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche a entrenarme como bailarín de ballet clásico. Ya estaba muy grande, más sin embargo, yo descubro y la gente que me veía haciendo las clases y viendo las facultades que tenían, se sorprendían de dos cosas que yo tenía, que giraba naturalmente muchísimo y la otra que brincaba como resorte. ¿Llegas a ser bueno? Sí, sí, llegué a ser bueno al nivel en el que yo estaba. Podía haber sido un buen coro, pero solista me faltaba mucho tiempo. Pero de repente me lastimo la espalda y tengo que hacer un bache en mi proceso. ¿Y cómo te lastimas? En una cargada que había hecho cientos de veces, cientos de veces. Me invitan a una gala de ballet, ahí es donde también cambio el nombre. Y entonces tenía varias intervenciones y en el programa aparecía el autor de la música, el coreógrafo, los intérpretes. Bueno, todas las participaciones apareció un José Manuel Benaga, un Hugo Nuga, todos eran, pero ni uno era Govenaga. Y entonces dije... ¿De cambiar el apellido? Sí, 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 cambiaban, pero nunca le atinaron. Y entonces platicando con mi tía Matilde me dijo, quítate eso y ponte la andeta. Ahí cambió el nombre. Y ahí cambia mi vida de manera importante. Mis padres que no querían tener un artista en la familia, de repente les sale con que ahora voy a ser bailarín de ballet. No, no, bueno, a tu jefe le ha dado el patatus. Bueno, ya le había dado antes porque antes quería ser sacerdote. A ver, Landeta, vamos de sorpresa en sorpresa contigo. ¿Habías querido ser cura antes? Sí. ¿Y por qué o qué? Pues porque yo estaba educado en una escuela de hermanos maristas. ¿En el México? No, en el colegio latino mexicano que después desapareció. Estaba en la del Valle. El asunto es que pues éramos puros puros güeyes, ¿no? Entonces, pues yo no conocía a las chavas más que las de que vivían en mi cuadra, mi hermana, eran como mis hermanas, ¿no? Este, eh... ¿Y a qué edad quiste ser sacerdote? No, pues estaba yo chavito y yo me iba a ir de seminarista. A los 10, 11 años, yo andaba... A los 10 años llegó el padre, creo que se apellidaba Islas, y les dijo, oigan, su hijo está expresando el deseo de irse a un seminario para después aplicar para cura, para sacerdote. Otra, mi jefe dijo, ¿cómo? patatús. No, 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 Y entonces, ¿qué crees? O sea, que los hijos tranquilos también dan problemas. Me metieron en una escuela mixta, se acabaron las ganas. Claro. No, bueno, pues nada más tanto. Deber se antoja. No, por Dios, nada más patía tantito la jaula y órale. Total, que... Bueno, ya... Estamos en el ballet. En el ballet, en el ballet. Y entonces llega mi jefe y me dice, eso es para maricones. Y pues yo siempre he sido un poco resuelto rápido a violentarme. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces le empiezo a decir, ¿cómo te atreves a decirme esto? Soy tu hijo, me conoces desde que nací, que puedas dudar de mi sexualidad. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Es más, en alguna época de mi edad yo cuestioné si no sería homosexual porque yo siempre defendía a los homosexuales de mis cuates. O sea, ¿pensaste que a lo mejor eras gay? Sí, pero no porque me gustaran... pero sí, pero ¿pensaste o qué? Sí. ¿O qué? Sí, sí, sí lo llegué a pensar porque mis cuates eran matalocas. Yo les decía, ¿pero qué les pasa, güey? Es gente, son personas. Claro. ¿Te agreden de alguna manera? No, que si me da y ya sabrás. El asunto es de que... Tiene una homofobia espantosa. Me aviento, sí, discuto con mi padre y le digo, es más, ¿sabes qué? Ni qué hablar. Si tú piensas eso, aquí se acabó. Y agarré mis cosas y me fui. Me fui a vivir a casa de una compañera actriz y este... ¿Qué edad tendrías? ¿Dónde está? Ah, pues... 20 años. 21. No, 20. Fue cuando recién arrancó en el ballet, 20 años. Pero yo ya trabajaba con Ofelia Guilmán, ya andaba en la compañía de ella haciendo recitales de poesía y entonces, entre que hacía eso, pero mi mente estaba clavado en el rollo del ballet. Y total que llego a vivir ahí, pasa año y medio y estaba... A ver, o sea, le dijiste, oye, me estoy saliendo de casa de mis jefes, ¿puedo ir a pasar la noche a tu casa y te aventaste año y medio? Bueno, no, pero no pasé la noche. O sea, bueno, vengo a... no, pero pues ahí nos poníamos la mano. bueno, menos mal, porque dije, está bien el encaje, pero no tan ancho. No, 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 ¿y con quién crees? Y en esa casa vivían Arturo Alegro y Juan Claudio Báez y armaban unas fiestas y yo todo el día hacía ballet y en las noches llegaban y prendían la música a todo lo que daba y hacían la fiesta hasta las cuatro, cinco de la mañana y yo decía, no sean malvados, tengo que ir a bailar. El asunto es de que me salgo de casa de mis padres y año y medio después, aproximadamente, en el salón de clases, llegan tres compañeras y me dicen, ahí está tu papá. ¿Está tu papá ahí? Mi papá fue al lugar donde yo estudiaba ballet y ya era parte de la compañía. ¿Y qué pasó, Manuel? ¿Llegó tu papá y...? Bueno, cuando me dijeron eso, la verdad es que me emocionó muchísimo saber que estaba ahí, que me había ido a buscar, pero con el antecedente de que eso es de maricones y todo eso, entonces, yo decía, pero es que quiero llegar y abrazarlo, ¿no? Hablando de los abrazos, mira, ese es un abrazo que me quedé debiendo. ¿No lo hiciste? No, no. ¿Duele ahorita, Landeta? Uf, sí. ¿Te hubiera gustado llegar y decirle, ¿cómo le decías, papá? Pa. Pa. Sí. Aquí estoy, pa. Le hubiera dado un beso. Sí, claro. Yo lo quería abrazar, lo quería besar, pero quería que, que él se diera cuenta que yo era un macho, ¿no? Entonces, llegué y le extendí la mano y le dije, ¿cómo estás, pa? Y pasan los años y dices, ¿qué bruto puede llegar a ser uno? ¿Cómo puedes llegar a reprimir tus emociones? De acuerdo. Y más, con la gente con la que debes tener toda la confianza de hacerlo, ¿no? Este, y bueno, fue el reencuentro, ya ahí nos volvimos a reunir. La verdad es que yo la pasaba muy mal porque trabajaba poco, ganaba poco dinero, entonces, era, era una época muy difícil, fue una época muy complicada y eventualmente regresé a vivir a casa de ellos. Oye, pero antes del teatro musical, corrígeme si caigo, un error de épocas, entras a las telenovelas, ¿correcto? Había tenido pequeñas intervenciones en telenovelas, sí, y la primera telenovela a la que participé salía de un tísico en un presidio, fue en una telenovela que se llamó Donde termina el camino, una telenovela de fin de semana, donde los protagónicos eran Rafael, el divo de Linares y Rafael. Rafael, sí, el de nada, soy, sin la hora y este, y Lupita Lara y yo salía de preso. Oye, y tu carrera en telenovelas despuntó rápido porque ¿en qué año habrás llegado a ser tu primer protagónico, Martín Garatuzza? Martín Garatuzza fue en el 86 porque ahí procreamos a Imanol. Pues que no tardase tanto en que llegara, ¿no? No, nos casamos en octubre del 85 con todo en contra. Estaba yo trabajando en el teatro lírico haciendo una zarzuela producción de Miguel Sabido. Con Angelina. Y me caso con Angelina en el 85. Pero es que esta parte merece que me expliques un poco más. ¿Cómo conoces a Angelina con quien llevas, ¿cuánto llevas casado? 35 años. 35 años. Es la única esposa que has tenido. Sí. Sí, sí, sí. Y con ella... Y se tragó la llave, la desgraciada. Yo espero que con ella se mueran. No me queda ninguna duda de que estamos para el resto de la vida. mira, las hemos pasado muy difíciles, muy difíciles. Ella ha aguantado todo. Bueno, me ha aguantado a mí, imagínate. ¿Cómo se conocen, Manuel? Justamente ensayando un espectáculo de poesía con Ofelia Guilmán. La bailadora era la maestra de danza. Ella era maestra de danza. La bailadora, María Antonia La Morris, era la maestra de danza del Club España. Entonces, ellos nos prestaban el salón de clases para ensayar. Y un día llego, de verdad, esto, no me lo van a creer, pero fue la neta. La neta, yo sí te lo voy a creer. O sea, me ha venido la neta, me ha venido sorprendiendo todo el programa, así que sí te lo voy a creer. Donde puse el ojo, puse la bala, pero fíjate, llegué, me senté en el piso junto al piano y al fondo, ya que se estaban yendo todas las chicas, vi a una güerita delgadita y dije, ay, mira nada más y se fue. Al día siguiente llegué con el que era mi mejor amigo y le digo, ya conocí a la mujer con la que me voy a casar sin haber cruzado palabra con ella y no es porque yo fuera muy fregón, pero simplemente de boca floja dije, ya conocí a la mujer con la que me voy a casar. después de eso anduve con varias amigas de ella que yo no sabía que eran sus amigas, bueno, una sí, pero las demás no. y un día paso por una calle a la vuelta de donde yo vivía y me encuentro con ella en la calle. Digo, ¿qué haces? Me dice, pues aquí vivo y ahí donde vivía, ahí fue donde vivimos 30 años. cuando empecé a salir con ella fue como dos años después de que yo había dicho ya conocí a la mujer con la que me voy a casar. Dos años después empezaste a salir con ella, ¿te costó trabajo? No, porque nunca le había dicho nada hasta ese día y yo dije, bueno, las coincidencias tienen que ser por algo, si me la acabo de encontrar hoy es porque ahorita es el momento. Oye, pero no es coincidencia, es una diocidencia, ¿no? Pues sí, sí, porque además hicimos click muy rápido, muy, muy rápido. Yo creo que habíamos hecho click desde antes. Yo con ella ya, ella no sé qué tanto, pero estaba muy influenciada por sus amigas. Le decían, te conviene, el güey ese, te conviene. No sabían lo que decían. El güerito ese, te conviene. No, ya calveaba, ya tenía mis entradas hasta por acá. Oye, ¿y qué? ¿Está cañón estar calvo o qué? ¿Recuerdas la fecha de tu matrimonio holandeta? Claro, es el día de mi cumpleaños. Me casé el día de mi cumpleaños para que cuando tú me preguntaras, te dijera, es el 5 de octubre. Papá, que veas, papá, no regarla. El 5 de octubre de 85, recién saliditos del sismo del 85. Se me acabó la chamba y empezamos de nada. Nos fuimos a Vándaro de viaje de bodas y mucho tiempo después fue cuando hicimos un viaje de luna de miel. ¿Y ella a qué se dedicaba, Angelina? ¿Qué hacía? Ella, fui a su examen profesional de administración de empresas en el ITAM y yo decía, hasta tengo suerte, me van a sacar de pobres. Y después tú estudiaste una carrera universitaria, ¿no? Yo empecé a estudiar administración en la Salle, pero estuve un mes, un mes porque yo ya estaba haciendo teatro en el Xola. Entonces, yo no quería romper mi sueño y yo sabía que si me quedaba estudiando, además, era muy mal estudiante, muy mal estudiante. ¿Y no tienes tipo de abusador, así de que estudiosísimo y eso, ¿no? No, sí soy estudioso, pero tengo procesos lentos. Oye, a ver, tú has hecho comedia musical. Sí. En la comedia musical, desafortunadamente, no es tan bien valorada como debería de ser. ¿Dónde te encuentras más cómodo o dónde te sientes mejor? Bueno, cuando estaba físicamente apto, definitivamente, el ballet fue el mundo que más me provocó y me generó gozo. arriba del escenario, pero estar arriba del escenario para mí es el lugar, es donde yo soy una planta, hay tierra, hay agua y ahí florezco. Realmente disfruto muchísimo estar en un escenario, sea el set de televisión, el set de cine o el teatro. Lo disfruto mucho. Disfruto más, definitivamente, el teatral, el estar en contacto con la gente. Una vez que pruebas las mieles del aplauso y de esta energía y de este fenómeno social que se da entre el actor y el público es algo que no puedes dejar nunca en la vida, que son de primera vida. Si trabajaste con Doña Ophelia Gilmán y has trabajado con la cantidad de grandes artistas, actores y actrices que has trabajado, se toma una clase cada vez que vas a trabajar. Y hoy en día cuando trabajo, me encuentro con actores jóvenes o más o menos de mi edad o un poco más jóvenes o más grandes que cuando los veo trabajando digo, caray, qué generosidad con la que trabajan estos individuos. y me quedo observando y aprendiendo. Disfruto muchísimo del trabajo de mis compañeros y disfruto ahora mucho el trabajo mío porque yo tengo pánico escénico, entonces yo tenía que estar peleando, sí, yo tengo que estar peleando constantemente contra mis nervios y ese es el reto que me he impuesto de por vida y soy pésimo entrevistado, tú ya sabes que soy pésimo entrevistado. Eres un gran charlista, eso sí. Ah, no, de que me da diarrea verbal y me da. Eres un gran charlista. Oye, el nacimiento de tus hijos son momentos que definitivamente cambian el destino. Yo creo que ese es el momento en que realmente la vida te dice eh, 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 ya no puedes estar jugando, ya no puedes titubear, tienes que ir a todo, no puedes, no puedes equivocarte y ahí, ahí... Por todas las canicas. Sí, pero ahí también es un arma de doble filo, ¿no? El, este rollo obsesivo, compulsivo que tengo yo y pánico escénico me hizo desatinar muchas veces eh, por la necesidad de sacar adelante a la familia. y bueno, este, se suman a ello. ¿Y qué les atinaste? ¿Qué hiciste? Mis trabajos no, no eran del todo este, convincentes o por lo menos si yo tuviera que calificar muchos de ellos yo no los, no los calificaría bien, no los califico bien. ¿Cuál? Pues, no quiero decir nombres porque si no ya no van a vender las telenovelas y pagan regalías. ¿solo para mujeres fue un buen trabajo? Sí. Dentro de... Pero fue muy criticado también, seamos claros, ¿no? O sea, un actor como Landetta que ha sido protagonista, que ha hecho teatro, que es este, de extracción de teatral y demás, quitándose la ropa y encuerándose. Eso es lo que me preguntaban cuando acepté hacer solo para mujeres. Todo fue por una confusión. Finalmente yo me senté con la familia, estaba Angelina y Manol, Jordi, y les dije, a ver, me están invitando a solo para mujeres. Es un espectáculo muy escandaloso. Y Angelina me dijo algo, mira, Manolo, tienes 30 años trabajando, no pueden decir que es lo único que sabes hacer. Hazlo, es trabajo, el trabajo dignifica, mientras no mates ni afectes a otros, y Jordi dijo, Jordi, la personalidad de Jordi es jefe, un friego de viejas. Ya sabrás. Jordi. Y Manol hizo un comentario que fue muy objetivo. Dijo, pa, tú eres un agente muy normal para este medio, eres muy convencional y este es un escándalo limpio. No estás en drogas, no estás en p***. Este, es un escándalo que te va a mover el nombre, dicho y hecho. No paraban las entrevistas, todos los días eran entrevistas, 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 me hablaban de un lugar, me hablaban de otro, este, y había gente que me decía, no, no es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que no es cierto? Porque me habían visto haciendo teatro clásico o teatro formal y de repente cuirándome. ¿Te estabas haciendo cats? Sí, bueno, este, había, ya había trabajado en cats y para ese entonces yo estaba trabajando en rubí y yo estaba medio chobi porque llevaba tres años de golfo, de no hacer nada, de estar comiendo y chupando y este, y cuando me, cuando digo que sí a Solo para Mujeres, pues me tuve que aplicar con la alimentación y me tuve que poner en forma y te voy a decir una cosa, me puedo arrepentir, me puede haber arrepentido de muchas cosas, pero de hacer Solo para Mujeres, jamás. El ver y cómo disfruta, cómo goza el sexo femenino en cuanto se sienten libres, es algo insólito, el, el convertirte en lo que ellas son regularmente para nosotros que son la provocación, convertirte tú en la provocación y ver cómo reaccionan ellas, bueno, pues era una inyección al ego. ¿Cuántas representaciones hiciste ahí? Híjole, no sé, porque ahí sí no festejamos, pero cada vez que subíamos al escenario el primer día, ese día cuando estrenamos en el Teatro Metropolitán Solo para Mujeres, me di cuenta de lo que era un grito al unísono y estruendoso. A la hora que volteamos y nos ven de frente y viene el alarido de las mujeres, no se oyó la música, no se oía y sentí en el pecho un golpe que, pero, pero, pero me aventó, pero me aventó para atrás y empezaron a rodárseme las lágrimas, una cosa espeluznante, espeluznante y báilale y así se me escurrían las lágrimas porque los gritos seguían y seguían y seguían, la música tuvieron que subirle todavía más, aquello era una locura y sentirte como Superman es algo que no... ¿Sentirte deseado? Sí, por supuesto, por supuesto, me decían sex symbol y ahí el reto era arriba del escenario eso tenías que ser, tenías que ser Superman, tenías que ser un bombero, tenías que ser un policía, ¿no? A la hora de salir te tenías que quitar el personaje de Superman porque si te la creías te ibas a ir al rollo. Al carajo, claro. Ese era el gran reto. Y llegando a la casa que te mande tu mujer por un kilo de tortillas pues estaba cañón, ¿no? Sí. O sea, hace una hora me estaban gritando cinco mil chavas y ahorita tú quieres que vaya por un kilo de tortillas. La mayoría de las veces no llegaba a mi casa. Andaba de gira, hombre. Andaba de gira. Oye, Landeta, ¿y cuál era el paso el más efectivo acá para...? No, había un número que se llamaba Cream con música de Prince en donde subía una chica del público, se sentaban en la silla y éramos dos que le bailábamos, le íbamos dando la vuelta y yo era muy fuerte. Yo hacía cosas muy fuertes. ¿Cómo que, Manolo? A mí me tocaba ponerle crema chantilly en las manos y entonces a todos les untaban la crema chantilly en el pecho y yo dije, pues sí, que me lo unten en el pecho, pero yo me la acostaba, ella estaba de perfil, entonces yo me acostaba y le agarraba las manos y se las pasaba así y se las pasaba por mis piernas y después me quitaba crema y se lo metía en la boca. no, 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 hubo una vez en una presentación que una chica, mi compañero Lalo Rodríguez se distrajo, el chiste de que fuéramos dos es que había que agarrarles las manos porque le salían tentáculos por todas partes y de repente que agarra por allá y ¡ay, güey! ¿Y te agarró? Sí, sí, era una chava muy fuerte en términos de sexo, ¿no? Entonces cuando le hago así, le meto, me mordió la mano, me mordió una chichi y entonces dije, ah, pues así van a estar las cosas y que le pongo una cachetada. ¡Landeta! ¡Landeta! Pero le gustó, es que yo la vi muy entrada y dije, a esta le gusta que le den y pues órale. Los madrazos. Nada, se lo di con cuidado pero grandote. Oye, no te excitas. O sea, seamos claros, tú eres un actor y ahorita viene el choro de que soy un profesional y que los besos y que nomás es una coreografía. Yo siempre he sufrido cada vez que tengo escenas de contacto con mis compañeras. Siempre busco poner distancia de por medio. ¿Pides perdón desde antes? No, ya te he tenido que pedir perdón después. En algunas ocasiones hay veces que logro domar a la bestia pero a veces no se puede. ¿En serio? A veces no se puede. ¿Sabes qué? Te vas tanto con el personaje, te dejas ir, te dejas ir y la otra, la contraparte hace lo mismo. Somos de carne y hueso. Y ha habido ocasiones que sucede. hay una compañera que por ahí anda diciendo que a mí me pasó eso. Oye, ¿cómo explicárselo a los que no somos del medio? En este caso, Angelina, ¿cómo explicárselo? Es complicado, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo creo que el celo depende de la seguridad que tú le des a tu pareja y algo que yo nunca he hecho es faltar a mi casa y jamás, jamás le he dado un ápice de por qué sentirse tan maleante en la relación. Y, mira, la primera, en uno de mis primeros trabajos, este, yo besaba a una mujer mayor que había sido sex symbol, este, y, y estábamos viendo la telenovela y vi como Angelina así de la cara se le, como que se le arrugó y, y en ese momento le dije, Flaca, ese es el personaje, ese es mi trabajo, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué, Gustavo Adolfo? porque yo dos cosas siempre supe que quería ser actor y tener una familia y ya que logré tener una familia no voy a tirar por la borda tantos años y tantos deseos cumplidos además con 35 años de casado, por Dios, no, 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 ahora, ella sabe perfectamente que yo no puedo dejar de ver a las mujeres, o sea, pasa una mujer y yo la veo, la veo y la disfruto porque la mujer me parece que es el ser más hermoso en la faz de la tierra y en Solo para Mujeres aprendí que una mujer que se cuida que es limpia, flaca, gorda, alta, chaparra, es una mujer bella, siempre tendrán algo que aportar en nuestra vida, ahora, si es una fodonga, esa es... esa es Nel, oye, dos hijos, yo creo que uno lo que quiere con sus hijos siempre es que sean felices, hagan lo que hagan, pero tus dos hijos, pues tú los llevaste de la mano, los encaminaste a que fueran actores, a Imanol sí, a Jordi no, Jordi debutó cuando estaba chiquitito, ¿no? Sí, igual Imanol, pero Imanol, en base a mi experiencia de lo que había sucedido después de la primera vez que yo me enfrenté al público en un escenario teatral, Imanol tenía ganas de hacer pipí y estaba chiquito y decía, tengo ganas de hacer pipí, y decía, ven con la señorita y dile dónde está el baño, no, ya se me quitaron las ganas, era muy tímido, introvertido, muy retraído, y entonces platicando con Angelina decidimos que necesitaba tener seguridad en sí mismo y entonces entró al taller de Plaza Sésamo y en el taller de Plaza Sésamo descubrimos que el malvado muchacho era súper coordinado, era súper profesional Imanol y súper y cantaba muy bien, entonces de ahí pero eso fue el por qué incursionó en la actuación, de ahí le echaron el ojo y de ahí empezó a salir a trabajar a muchas cosas y empezó a jalar durísimo, hoy por hoy el nombre de Imanol está en la mente de muchísima gente, de muchísima gente. ¿Y por qué se retiró? y Imanol un día me dijo, me separó enfrente del espejo y me dijo ¿qué ves pa? y yo dije como para ¿dónde vas? ¿qué ves de mí? ¿qué ves de mí? pues no sé Imanol, un chavo joven, chaparrito me dice y pelón y me dice yo quiero seguir siendo de los protagónicos y así no la voy a hacer y yo he visto cómo ha sido tu vida difícil profesionalmente por ser pelón y yo no quiero vivir lo mismo. ahora tú te puedes generar tu trabajo pero siempre estás arriesgando el patrimonio y el sustento de la familia porque esa es la verdad. Aposando al teatro por ejemplo ¿no? Sí, sí, sí los productores arriesgan muchísimo pueden ganar muchísimo pero el teatro es un medio complicado es de alto riesgo muy alto riesgo y aparte los que se meten al teatro tienen una vasta experiencia tienen un capital con el cual lo hacen por ejemplo Go pero bueno son son de los de las grandes ligas los que ya conocen el medio y han sabido cómo irse adaptando al cambio de las épocas pero pero es complicado es un negocio muy muy complicado y y en medio de eso hay actores los actores son los muy complicados la verdad es que somos gente de difícil disección entonces ser productor es complicado yo alguna vez dije y produje algunos produje los shows de mis hijos me produje algunas cosas yo pero siempre es un alto riesgo y muchas veces sales poniendo ¿no? entonces él se retiró por eso se retiró por eso y porque también tenía la inquietud de arrancarse en algo que había perdido por tantos años de trabajo que era estudiar una carrera formal él tenía una carrera formal y la tenía muy bien cimentada que era actor y cantante me llamó mucho la atención lo que dijiste hace un rato ¿qué ves pa? un chavo chaparrito y pelón y yo he visto él me dijo pelón lo que tú has sufrido ¿qué has sufrido? híjole ¿yo luchaste contra la calvicie? no para nada ¿no te pusiste? no yo empecé a usar pelucas una vez que me rapé y este y es que se me están viendo los calzones que son de manga larga perdón este me rapé y me invitaron a bailar una gala de ballet en donde tenía que salir con el pelo y entonces ahí me fui a una tienda ahí en Insurgentes y me compré mi primera peluca que después de la primera vez que me la puse terminé con un dolor de cabeza y decía Dios mío esto está de locos pero ahí descubrí que podía y que no se me notaba que era peluca pero entonces yo me iba con mis cuates a los 20 años me iba con mis a los 21 años al restaurante iba con peluca y me daba calor y me quitaba la peluca y seguía contorreando este ¿y la dejabas ahí? y la ponía ahí a que se secara porque estaba sudando porque me gustaba el picante y sudaba mucho entonces me quitaba la peluca y después me la volví a poner o sea tú no lo has padecido el ser pelón no no para nada lo he padecido profesionalmente porque hay mucho prejuicio contra los pelones ¿qué te han dicho? hoy hoy ya no tanto me llama un día a trabajar por ahí del 82 en una película y llego con mi cachuchita y me la quito ¿cómo estás? y me dice ¿estás pelón? le digo no manches siempre me has visto trabajando con Ofelia yo siempre he salido así me dice no, no me das el personaje y yo dije pero pues uso peluca no, no en cine no en cine no me voy a una entrevista en hoy mismo con Guillermo Ochoa Lourdes Guerrero Juan Dosal estábamos en el 86 haciendo la tienda de los horrores yo hacía ocho o nueve personajes wow era muy divertido ese trabajo el personaje central era un dentista sádico pero todos los demás personajes había un número en donde hacía tres personajes y uno de ellos era una reportera el otro era un productor y el otro era un este un norteño yo no me acuerdo y y el productor lo sacaba con lentes y lo sacaba pelón y entonces platicando con el señor Ochoa este me preguntaba ¿y cómo le hace para hacer nueve personajes? ah bueno uno lo hago así y otro y el otro pues me quito y se queda todo el mundo así en el set helado así de ¿qué le pasó? ese fue un parteaguas de antes y después yo iba a todo dar se me ocurrió quitarme el pelo públicamente y se acabó el encanto perdí muchos trabajos este ya cosas apalabradas y y a lo largo de mi vida ha sido un talón de Aquiles sin embargo he participado en telenovelas donde yo digo y si a este le ponemos pelo y me han puesto unas pelucas muy bonitas y han funcionado perfectamente por ejemplo en Teresa el personaje se ve ya magnífico y he tenido que hacer a mí nunca me ha sobrado el trabajo yo nunca he sido de esos actores que tiene tres opciones para trabajar no no yo he tenido baches y baches y corretear la chuleta eres de la cultura del trabajo y del esfuerzo de la disciplina soy un obrero de los escenarios mi querido Gustavo Adolfo soy un loco así lo considero y así quiero que sigas Landeta por favor quiero que así sigas porque si regresas a bailar un día solo para mujeres pues igual iré igual me vestiré mujer igual me vestiré mujer y te iré y te iré a ver Manuel Landeta gracias por compartir gracias por platicarnos parte de lo mucho que has vivido en este negocio muchas gracias por la invitación Gustavo hasta siempre Manuel él es Manuel Landeta yo soy Gustavo Adolfo Infante si Dios nos presta vida y usted su amable presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias bravo señor tú a qué te dedicabas dejé el mundo de la bebida del alcohol para dedicarme a la comedia pero como tú como dijiste bien yo lo vendía esos son los minutos que cambian tu destino ese es a la hora que me dicen ya va ya no hay trabajo y te vas a dedicar a la comedia me cambió la vida y el destino completo porque me divorcié me quedé sin chamba y en el momento en que tomas la decisión del stand up o de la comedia cambió tu vida y pues vente a la puerta al cover le dicen a la puerta vente y no ganar ni para regresarme o sea las primeras veces fue difícil dije no pues yo no sirvo para esto oye y con Polo Polo pudiste alguna vez congraciarte si claro el maestro y decía la marquesina Polo Polo y además con las 10 chiquitas y además Rogelio Ramos él llega a la hora que yo estoy en el show y lo presento a Gustavo y él entra así buenas noches buenas noches yo no sabía que iba a haber un antes que yo contando chistes entonces yo me río dije no me gusta que haya ningún y entonces iba que iba a haber un que iba a haber un que iba a haber un